Bueno, ¿y han pensado qué pasaría si se pudieran quitar 10 años encima? Panchito, bueno, en tu caso son 100. Cuando nos sorprende la cruda realidad, podemos echar mano de todo lo que nos haga sentir mejor. Y es por eso que está con nosotras el estilista Miguel San Román para darnos unos tips. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos a Qué Chulada. Y también está Josefina. Sí, Josefina. Josefina. Hola, Josefina. Muchísimas gracias por la invitación, Juan. Bienvenidos los dos a Qué Chulada. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Pues es que ve. No, pues es una técnica que ha llegado a revolucionar. Bueno, ya tiene tiempo. Antes aplicaba con ligas y en otras técnicas. Pero ahora, por medio de parches, nosotros podemos hacer tensión. Y obviamente, hacer un lift fin en el rostro. Y al hacerlo, pues obviamente tenemos un aspecto más juvenil en el rostro de las personas. O sea, esos son hilos tensores. ¿Antes se les llamaban hilos rusos? No, los hilos rusos son quirúrgicos, van por dentro de la piel. Estos son en parchecitos. ¿Sí los alcanzan a ver ahí? Sí. Sí. Sí, se quita con tip y con pegamento y ya nada más hacemos la tensión. Pero va directamente en la piel por fuera. Ya, ya, ya. No son quirúrgicos. O sea, son quitapón. Exacto. Exactamente. Durán el evento, tú te bañas y pues ya, ya se cae. ¡Guau! Y entonces, ¿te lo pones como a nivel del pelo o cómo funciona? Sí, a nivel del cabello. Miren, ¿sí alcanzan a ver ahí? Sí. A ver, no mucho, pero... A ver, ahí está. Ajá, 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 ok, ok, ok. Ok, entonces, ¿y ahí? Y lo giras para el otro lado. Y lo jalamos. ¡Órale! Ay, Josefina, mira, qué bien. Josefina, no te duele, dinos la verdad. No, claro que no. Muy bien. Oye, y cuánto... Más bien respiradita. Y que sí, eso sí. ¿Cuánto tiempo dura ahí? ¿Y qué pasa si estás en la fiesta y de repente se te cae un lado? No, no se te cae porque obviamente lo tienes que pegar súper bien. Aunque sude, ¿sí? Sí, no, no le pasa nada, no le pasa nada. Puedes bailar caballo dorado y no pasa nada. Todo, todo depende del pegamento que apliquen. Hay diferentes texturas y pegamentos. Hay con los que se aplican para las pelucas y todos esos productos, la barba. O sea, cuando se pega en la barba, ese tipo de productos de pegamento son los que podemos utilizar. Ok. Oye, Josefina, ¿y cómo te sientes? ¿Te estás viendo en ese momento? Muy bien. Muy bien. Mira, dime cuántos años rejuvenecí. Sí, ¿no? Ahorita ves el antes y el después. No, la verdad es que sí, sí, sí te ves muchísimo más joven. ¡Qué bárbara! Tengo 81 años. ¡No! Josefina, ¿en serio? Estás espectacular. Sí, guapísima, guapísima. Estás por cumplir 81 en un par de meses. Oye, ¿y qué pasa? O sea, tú compras tus propios hilos y te los pones o necesitas que alguien te los ponga. ¿Tienes tu paquete ahí de, no sé, de 10 hilos o cómo funciona en la práctica? ¿A quién, Miguel? Obviamente se compran, vienen en estuche y vienen con sus reposiciones. Vamos a ponerlo... Bueno, si no viene la marca, a ver. No, Josefina, qué barbaridad. Vienen estos estuches junto con sus reposiciones y obviamente los puedes usar hasta 40 aplicaciones. Ah, muy bien. Ok, ok. Y entonces dices en la noche, o sea, ya llegas de la fiesta, boda, 15 años, te lavas y ya te los desamarras. Sí, se quitan. Obviamente ya ahorita los amarramos, se desamarran por la parte de atrás y ya nada más quitamos el tip de la piel. ¡Ah, está increíble! ¡Ay, está bueno eso para una fiesta, Panchito Punta! Sí, para el cuello ya. Ajá, y también para el cuello no. ¿Sirve para el cuello? Sí, sí, de hecho para el cuello. Obviamente en ella no aplicamos todos porque como tiene el cabello muy cortito, pues se alcanzarían los parches. Sí, claro. Pero normalmente si es cabello más largo, puedes dar hasta el cuello, estirar. Y así lo va aquí. Y así lo va aquí, así para arriba, mira. Sí, sí, sí. Oye, y además ¿tienes regalos para las chuladas, Miguel? Sí, sí tenemos regalos. A ver, cuéntame. De hecho ya los tienen ahí en el estudio, es un maletín, a la primera persona que se comunique, a la segunda es una paleta de sombras y la tercera tenemos un estuche de brochas. Muchas gracias, Miguel San Román. Ahí están tus redes, contáctelo. Josefina, muchas gracias, quedaste guapísima. Ya no que sí. Pero... ¿A dónde te vas a ir? Oye, tienes que aprovechar. Claro que sí, ahorita me voy a ir. A Pachanga. A buscar a Panchito, ya está, ya se armó la machaca. Les mandamos besos a los dos, gracias por estar en Quechulada. Gracias a todos en el estudio. Claudia Alcaraz, gracias por la invitación. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Bye. Tan buenos, mira, también para las malgas, pues... Es espectacular. No, pero eso necesitas grúa. Sí, ya, ya, ya con parches ya, no aguanta.